Hola gente soy Pelleyo, bienvenidos a este vídeo. Hoy les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo fue el proceso creativo, cómo fue el proceso técnico a grandes rasgos de este Batman que presenté al concurso de Batman vs Superman de la película Dawn of Justice. Se trataba básicamente de opinar quién iba a ganar y yo basándome en el cómic de Frank Miller me decidí por Batman así que vamos a ver cómo fue el proceso. Esta ilustración yo la empecé en mi iPad, tengo un iPad Pro en el programa Procreate con el Apple Pencil. El Apple Pencil se vende por separado por si acaso y el iPad Pro tiene un tamaño bastante grande casi como un cuaderno así que si están buscando uno se los recomiendo bastante pero no para hacer ilustraciones final final sino que para empezarlas para hacer bocetos cosas por el estilo. Bueno, en un principio no estaba muy conforme, sabía lo que quería pero me puse a bocetear a bocetear y me di cuenta que la línea, hacer los trabajos lineales me estaba limitando mucho porque me estaba demorando demasiado. Entonces lo que decidí fue trabajar con siluetas. Las siluetas son mucho más rápidas, empiezas a manchar, manchar, manchar y sabes al tiro si la pose está bien, si es lo que tú quieres o lo que sea. Por lo tanto, trabajar con siluetas es bastante bueno porque la composición se vuelve mucho más simple, mucho más fácil de corregir y bueno todos estos aspectos importantes dentro de la ilustración. Lo que no me gustó luego de que lo vi de vuelta en el computador fue que este Batman estaba muy al centro. Pero bueno, eso lo vamos a corregir después. Veamos cómo estaba pensada la composición. Tenemos esta silueta, ¿cierto? Ahora, una cosa característica de Batman son estas orejas bocachitos, ¿cierto? Es decir, si vemos una silueta y hacemos esto, sabemos que es Batman. Por lo tanto quería conservar eso, esa magia icónica del traje de nuestro Batman. Si bien este Batman es mucho más grueso que el Batman, al que muchos están familiarizados, sigue teniendo esa icónica de la que estoy hablando de los cachitos. Entonces, tenemos esto, ¿cierto? Y los ojos. Con eso tenemos a Batman. Eso es Batman. Es decir, eso. Con esto. Esto es Batman. No necesito nada más para saber que esto es Batman. Por lo tanto es una muy buena base para empezar. Le recomiendo a veces probar el tema de las siluetas y a veces también es bastante conveniente que sus personajes estén como enmarcados. No dentro completamente, sino que enmarcados en parte por algo que los potencia aún más. sabemos que Batman es oscuro y Superman representa la luz, representa la justicia, representa una ciudad luminosa, mientras que Batman representa una ciudad que siempre está nubilado, que ocurren crímenes, que es muy oscura y que Batman en sí es muy oscuro. Por lo tanto, tenemos este Batman saliendo de los escombros y detrás de él está este... este... este Mapamundi... ¿cómo se llama esto? Bueno, dijimoslo como Mapamundi, o Globo Terracchio, que es el el ícono de el Daily Planet, que es el diario, para el que no sabe, es el diario o periódico en el que Clark Kent, el alter ego de Superman trabaja. Sí, es un alter ego porque en realidad Superman es Superman y Clark Kent es Superman disfrazado de humano. Entonces, quería hacer este Batman entre los escombros después de una ardua batalla en que la ciudad cayó por, obviamente, la violencia de la pelea y el descontrol y todos los artefactos que puede tener Batman y la fuerza que puede tener Superman y... etcétera. Sabemos que Batman puede sacar de quicio a Superman bastante fácilmente. Y quería que Batman estuviera sacando como un trofeo. Porque claro, Batman no iba a salir con la mano para si iba a conservar esto como un trofeo. Es decir, le saqué la capa a Batman después de vencerlo. Y lo iba a tener en mi baticueva enmarcado, no sé, de alguna manera. En fin. Entonces, tenemos estos tres elementos más... o sea, tenemos a Batman, tenemos la capa de Superman, que obviamente, Superman no te va a dar su capa de por sí, simplemente tienes que quitárselo de la fuerza. Y el Daily Planet. Es decir, cayó Batman... cae Superman y cae Clark Kent. Ese es el concepto que quiero trabajar. Y a su vez, cae parte de la ciudad. Tenemos escombros que van apuntando hacia nuestro personaje. Igualmente la capa. Igualmente ciertos escombros de acá atrás. Aquí. Acá. Acá tenemos una luz. Y acá tenemos una direccional. Así. ¿Se entiende? Así. Entonces, por ejemplo, están allá acá y después de vuelta hacia allá. La idea es que tengamos un recorrido por toda la imagen. Y como les digo, al principio no estaba conforme con que esta imagen estuviera tan centrada porque a veces centrar las imágenes no es la mejor solución, sino que es la solución más obvia y más evidente, más simple. Y no queremos ser evidentes ni simples, sino que queremos hacer algo mucho más allá. Respecto a la paleta de los colores, la paleta de colores... Perdón, un poco de agua. Elegí una paleta bastante simple. Es una triada. O sea, casi una triada. La triada es cuando eliges tres colores básicos, dos colores análogos, que son los que están cerca del otro, uno cerca del otro. Y un color complementario, que es el que está justo enfrente, viéndolo desde la rosa cromática, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, este celeste estaría como por aquí, quizás por acá. Voy a cambiar el color. Vamos a usar el negro. Aquí. Por aquí debe estar este color. Este color puede que esté... No, no, no. Veamos. Este color, yo creo que está por aquí. Este está por acá. Esto, que en realidad se ve amarillo, pero en realidad es un verde, está como por aquí. Y tenemos un rojo que está acá. Entonces, básicamente, se nos hace... Se nos dibuja un triángulo. Los triángulos, o las triadas, en este caso no es una triada porque no son tres colores, pero se entiende la idea. Son bastante útiles y bastante efectivas si se usan de la manera correcta. ¿Cómo se usan de la manera correcta? Usando esto en predominancia y esto en los lugares donde nosotros queremos hacer énfasis. Ahora, volvamos a la ilustración. ¿Cómo están aplicados? En un principio, como vieron antes, el cielo era amarillo. Todo esto era amarillo, un tono medio café. Pero luego sumé el Daily Planet. Me ocurrió sumarlo. Y como el Daily Planet es dorado, si hacía el cielo café o amarillo, el Daily Planet se iba a perder. Por lo tanto, tomamos un poco de, comillas, distancia del Daily Planet que está acá y el fondo estaría como por aquí. Por lo tanto, tenemos un poco de distancia. No son tonos que son tan cercanos, pero tampoco son tan contrastantes porque sabemos que realmente lo que importa es hacer que Batman sea el que resalte. Por eso, Batman es el que tiene la capa roja en su mano. Seguimos trabajando y como me molestaba que Batman estuviera tan al centro, lo bajé. Lo bajé básicamente para que viéramos todo lo que pasa atrás, todo el caos que está pasando en la ciudad. Es decir, hay edificios sin electricidad, está una tormenta, puede ser una tormenta eléctrica, puede ser que haya pasado cualquier desastre mientras ellos luchaban. Sabemos que, por ejemplo, cuando explota un volcán, hay estática en el aire y esa estática se transforma en rayos. Por lo tanto, la batalla fue tan, tan dura que había tanta estática en el aire que se empiezan a crear rayos, truenos y la ciudad empieza a caer y a involucrarse en esta batalla entre un hombre y un kriptoniano. En fin, usamos elementos que parecen al azar, pero en realidad no lo son, para direccionar la composición hacia nuestro personaje principal. Por ejemplo, esto nos apunta hacia Batman. Esto, hacia Batman, hacia Batman, hacia el edificio, el edificio hacia abajo, y luego esta muralla hacia acá, el Daily Planet, hacia Batman. Este rayo hacia acá, hacia abajo, y llegamos a Batman, por el puño. Fuimos acá, llegamos aquí, y nos encontramos con esta flecha hacia allá. La capa nos apunta hacia allá, y los escombros también. Bien. Así de simple. Todo apunta hacia Batman. Todo nos dirige hacia allá. Ese es nuestro punto de interés. Y por eso también, enmarcarlo dentro de un círculo. Lo que comentábamos antes. Ahora, luego de hacer esto, esto en realidad fue como un collage. Si vemos de cerca, son fotos bastante pixeladas, que luego tuvieron un proceso de paint over, o pintar encima, que podemos ver acá. Ahí está. Si vemos de cerca, en realidad son solo manchas, manchas por todos lados, y en realidad no es nada definido. Ese es un buen consejo cuando quieran hacer algo que es muy caótico, haga mucho ruido. A veces no tiene que tener sentido. Simplemente dar indicios de que tiene sentido. Por ejemplo, poner vigas, poner, no sé, un marco de una ventana, o lo que sea. O cosas que sobresalgan dentro de esta masa de escombros. Por ejemplo, esto, que es como una muralla. Acá atrás hay otra muralla, que más adelante se va a notar mucho más, porque lo resalté por lo mismo. A continuación, lo que hice fue, como vemos, resaltar esta pared. Se resalta mucho más, para que tenga sentido todo este ruido de acá. Por ejemplo, aquí está casi sin tocar el fotomontaje. Apenas se tocó. Porque en realidad no es un punto de interés, así que nadie va a mirar hacia allá. Pero, si se fijan, estos escombros apuntan hacia allá. Este apunta hacia allá. Aquí tenemos otro allá. Otro por allá. Otro. Otro. Acá tenemos uno que apunta hacia allá, pero esto no lleva hasta la capa y la capa no lleva hasta Batman. Esa es la idea. Creas siempre caminos, siempre senderos. Nosotros tenemos que decirle al espectador hacia dónde tiene que mirar y él no se tiene que dar cuenta. Cuando uno lee una ilustración, es decir, leer me refiero a cuando uno la mira por primera vez, tu cerebro recorre ese camino en milésimas de segundo. Por lo mismo, tiene que haber un camino bien hecho, para que tu mente no se distraiga del real punto de foco o del punto de interés. Bueno, trabajé unos detalles, por ejemplo, una capa, viendo referencias, viendo fotos, y la armadura. La armadura, le hice viendo fotos de la armadura, con un programa muy útil que se llama PureRef. Se escribe PureRef. Es un software gratis, o sea, freeware, que te permite hacer como un collage de referencias de manera súper fácil. Puedes arrastrar imágenes desde tu navegador, desde tu galería de imágenes, y hacer estas cosas. Tiene la imagen a tu disposición. Puedes hacerle zoom con... Tiene controles muy intuitivos. Es muy, muy útil. Es mucho más rápido que hacer un collage en Photoshop, y no te quita memoria. De hecho, Batman es enormemente grande en términos de tamaño. Y PureRef no me tira ningún tipo de problema, porque en realidad es simplemente un visor de imágenes. Entonces, básicamente, me di cuenta de cómo estaba construida la armadura. Por ejemplo, este eje que tiene en el codo, porque no son piezas separadas. Porque claro, si vas a luchar con Superman, necesitas que todo tu traje esté unido para que no se desbarate. Acá tiene otro eje en la cintura, tiene otro eje en las rodillas aquí. Y bueno, en fin, tiene un montón de detalles. Detalles que los vi acá en PureRef, con un montón de referencias que fui juntando de distintas cosas. Por ejemplo, los zapatos, por ejemplo, la mano, o el pecho, o el cinturón, y de distintos ángulos. Por eso es tan importante ver las referencias. No se trata de copiar. Se trata de ver cómo funciona algo. Para luego entenderlo. Y en este caso, reproducirlo. Y veamos. El Daily Planet también está mucho más limpio. El fondo quizás también tiene unas pinceladas. Los rayos están mucho más notorios. Y aquí subamos un nuevo color a la paleta. Esto. Entonces... ¿Por qué? Porque... A diferencia del rojo y el azul intenso de Superman. Batman tiene estos colores oscuros. Pero también tiene estas luces en los ojos que son súper notorias. Es decir, en el trailer hicieron tanto énfasis en aquello. En el trailer de la película. Que era imposible no usarlo dentro de la composición. O sea, es un elemento tan rico de usar. Tiene tanta riqueza. Que dejarlo de lado realmente sería una tontería. Por lo tanto lo usamos. Y sumamos un nuevo color que está dentro de los que están cerca de los análogos. Por lo tanto no nos estamos retirando tanto de la paleta. Sumando este nuevo color. Y a continuación se empiezan a poner detalles. Y se empiezan a potenciar estos mismos colores. Los celestes. Porque si no se veía demasiado aislado. Entonces sumamos celestes acá. Los hombros. Que provienen de estos rayos que están atrás. O de quién sabe qué explosiones que hay fuera de la vista de este cuadro. Potenciamos más esto también. Le dimos. Mira, si se fijan. También esto tiene un poco de celeste. Para que la iluminación tenga sentido. Y bueno, este es un truco bastante útil. Que es cómo gasté la armadura. Cómo le añadí esas texturas de gastado. ¿Lo hice a mano? No. No lo hice a mano ni dibujé cada una de esas cosas por separado. No. Lo que hice fue usar una función de Photoshop bastante útil. Vamos a ir a la carpeta donde tengo unas cuantas texturas. No son tantas. No las uso todas. Simplemente de repente las voy juntando. Y vamos a arrastrar una de estas. Vemos cuál nos puede servir. Quiero un efecto que sea como gastado. Como Grunge. Como esto, por ejemplo. Entonces. 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 Aquí está. Vamos a arrastrarla hasta acá. Ok. Y lo que muchos harían. Que en realidad. Se puede hacer. Pero a mí me gusta tanto. Es cambiar el modo de fusión. Entonces. Por ejemplo. La ponemos en. En Color Dodge. Y tenemos. Este ruido. Pero en realidad. No se ve bien. ¿Por qué? Porque me cambia los valores. Me cambia los colores. Y por ende. Me cambia. Todo el plan. Que yo tenía. Sobre la imagen. A veces no es malo. Que se te escape. Un poco de las manos. Pero en este caso. Encuentro que es demasiado. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Ir a. Selección. O. Select. Y Color Range. O rango de color. Supongo. Y nos dan cuenta. Gotas. Vamos a seleccionar. Un rango de color. Y la Fuzziness. O tolerancia. La vamos a. Bajar. No tanto. Aquí tenemos el mapa. Tenemos que. Ver. Que sea algo. Que nosotros. Estemos. Buscando. Vamos. Ok. Y tenemos este. Chaos. De. De selección. Hacemos una capa nueva. Y con el bote de pintura. Pintamos. Miren lo que tenemos. Tenemos. Un ruido. Suciada. Que es lo que queremos ponerle. A nuestra. Armadura. Y en este caso. Ahora. Que tenemos. Solo. Un valor. Solo. Un mapa. Con. Con. Con esta suciedad. Y. Y transparente. Es momento. De cambiar. El modo de fusión. Modo de fusión. Está aquí. Sobre las capas. Donde dice normal. Lo pinchamos. Y buscamos. Alguno que se acomode. Por ejemplo. Con Multiplicar. O Multiply. Tenemos algo mucho más sucio. Vemos. Y eso depende también. Del color que pintaron. Eh. Esta textura. Previamente. Por ejemplo. Color Dodge. Creo que se ajusta bastante. O. Color Dodge. Superposición de color. Creo en español. Lo siento. Lo siento. Si tengo. En. 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 En inglés. Pero. Ahorita. Lo instalé. En inglés. Y bueno. Ahí se quedó. No. No me molesta. En absoluto. Pero bueno. Vamos. Y vamos a ir borrando. Todo lo que. Lo que. Lo que nos molesta. Ojo que. Tiene. Tiene. Igual debe tener sentido. Donde dejan. Esta. Este. Gastado. De la armadura. Porque hay partes que. No se gastan tanto. Por ejemplo. Las esquinas. Siempre se gastan. Fíjese. En las mesas. En las sillas. En los celulares. Donde las esquinas. Siempre se gastan. Porque son lo que. Está más. Expuesto. Por lo tanto. Esto no estaría. Tan gastado. Las esquinas. Sobre todo. Esto está. Más retirado. Y bueno. La nariz. Obviamente. La cara no. Y bueno. Y ese trabajo. Se puede repetir. Muchas veces. La idea. Es que. No solo. Dependan. De las texturas. Sino que. También. Vayan. Dibujando. Encima. Por ejemplo. Yo. Gasté. La armadura. Pero también. Le quite un pedazo. Le quite un pedazo. Acá. En el. Pecho. Aquí. Le quite un pedazo. Le quite un pedazo. Acá. 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 El. Maxilar. Tiene. Golpes. Porque. Por lo general. Se pegan en la cara. Entonces. Decidí romper. La parte que está. En el maxilar. Y. Los puños. Están. Bastante intactos. Pero. Esto. Está. Bastante. Gastado. En. Este. Sentido. ¿Por qué? Porque. Al lanzar un puñetazo. Va. En esta dirección. Por lo tanto. El gasto. O sea. El gastarse. Se gasta así. Aquí. Y claro. Esta no está tan gastada. Porque. Eh. Asumo. Que Batman es diestro. Por lo tanto. Con esta golpea. Mientras que con esta se protege. ¿Si? Ah. Los hombros. También tienen. Zonas gastadas. Etc. Ustedes tienen que ir pensando. Y no solo depender de las fotos. Como les digo. Sino que también. Eh. Lanzar pinceladas. Porque. Si no. Sería bastante. Aburrido. Y. Bueno. Eh. Luego. Si. Con el mismo truco. Si. Se. Se. Sumaron. Estas. Partículas. Que vemos acá. Estas partículas de fuego. Como ven. Cenizas. En el aire. Esto. Que. En realidad. Nos amplían un poco. La paleta de color. Como lo que hicimos antes. A. A tonos un poco más naranjos. Entonces. Quedaría. Una cosa así. Y en realidad. Estos son toquecitos. Sería como esto. 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 Quedaría una cosa así. En nuestra paleta. No se escapa del original. Pero se ha ampliado. Un poquito. Solo un poco. Casi nada. Ah. Y bueno. Finalmente. Añadí. Esto. Esto. Porque quería que las piernas. Se vieran sumidas. En estas escombros. Y no. No. Simplemente. Desaparecer en las sombras. Antes. Antes. Y después. Y bueno. Por último. Les voy a mostrar un truco. Que nos sirve para. Cuando tenemos imágenes. Muy muy grandes. En este caso. Esta imagen es de. 7257 píxeles. Por 8000. Eso. Me da. Algo. Muy grande. Eh. Es decir. Si yo lo imprimiera. Si yo lo ploteara. Si yo lo ploteara. Si yo lo ploteara. Quedaría. No. No. Quedaría. De. Un metro treinta. O un metro cuarenta y cinco. Lo que. Bastante grande. Muy grande. Entonces. Queremos que. Las cosas. Al imprimir grandes. Es que. Al imprimir grandes. Se vean como. Con detalles. Entonces. Mira la diferencia. Entre. Este Batman. Y este. Y este Batman. El detalle que tienen. Es mucho más grande. Como se hace. Eso. Es bastante. Bastante. Simple. Ahí. Ahora si. Vamos a recurrir. A un filtro de Photoshop. Que es. Filtro. Enfocar. O sharpen. Y. Enfocar más. O sharpen more. Le damos uno. Y. Automáticamente. Nos. Enfoca. Si. No estamos conformes. Le damos otro. Y. Nos enfoca. Más aún. No. Creo que. Ahí sí. Tenía. Parece que tenía una selección hecha. Ahí nos enfocó. Y. Si. No estamos conformes. Otra. Otra más. Pero como vemos. Nos empieza a crear. Este ruido. Que es un poco. Incómodo. O feo de ver. Entonces. Si nosotros. Hacemos un filtro. Y nos gustó. Pero no lo queremos. Tan marcado. Inmediatamente. Después de hacer el filtro. Presionamos. Control. Shift. F. Y mira lo que nos sale. Nos sale una opción. Que es para. Hacer una transición. Entre el efecto. Y como estaba. Antes del efecto. Entonces. Esta. Este enfocar. Yo no lo quiero. Tan marcado. Lo quiero. Bajar un poquito. Solo un poquito. Lo dejé al 22%. Entonces. Se enfocó. Más. Pero no. Tanto más. Por lo general. Siempre hago eso. Le doy. Un enfoque. Y un poquito más. A continuación. Vamos. A sumar. Lo que se llama. Una aberración cromática. La aberración cromática. Básicamente. Cuando tenemos. Mucha luz. En fotografía. Y. Los canales. Se nos desfasan. Por ejemplo. Acá tenemos. Un borde. Violeta. Que en realidad. Es como. Magenta. Y en otras. Podemos. Ver. Un rojo. O. Un amarillo. Por ejemplo. Aquí. Tenemos un rojo. Vamos a hacerlo. Un zoom. Por ejemplo. Aquí. Tenemos un rojo. Porque. Hay tanto brillo. Que. La cámara. Y el lente. Absorben. Esa luz. Y. El sensor de luz. Colapsa un poco. Ah. Básicamente. Con la refracción. De la luz. Se. Se desfasan. Los colores. Entonces. Vamos a usar. Este. Este defecto. Que tienen. Los. Lentes. En. Las cámaras. De foto. De fotografía. Y. Lo vamos a usar. Para que se vea. Como una foto. Entonces. Vamos a filtro. Lens. Correction. O. Corrección de lente. Vamos a custom. O personalizado. Y. Aquí. Una opción. Que dice. Abración. Cromática. Cromática. O. Chromatic. Abración. Lo que vamos a hacer. Vamos. Voy a hacer un zoom. Y voy a mostrarles. Cómo funciona esto. Si yo. Desfaso. Por ejemplo. Este. Hacia la derecha. Me desfasa. El cian. Si lo desfaso. Hacia la izquierda. Me desfasa. El rojo. Por lo general. Eh. Yo. Desfaso. El rojo. Y el verde. Perdón. El rojo. Y el azul. Como en las películas. 3D. O. El que me he preferido. Esfaso. El cian. Y el verde. Quedaría una cosa. Mire. Ahí se ve. En los bordes. Por lo general. Se ve. Ahí se ve. Ahora. Eh. Tienen que evitar. Que esto sea muy marcado. Porque. Piensen que también. Es una especie de desenfoque. Es decir. Muchos detalles. Se les va a ir ahí. Por lo tanto. Háganlo muy sutil. La idea es que sea sutil. Sean. Toques. Esto ya. Son los toques finales. Entonces. Esperamos. Y le damos. OK. OK. Y tenemos. La aberración cromática. Más. El enfoque. Y por último. La fotografía también. Tiene algo llamado. El grano. El grano. Básicamente. Porque. Eh. Antes. En. En. Las. Eh. Fotografías antiguas. El mismo papel. El de. Revelado. Tenía. Una especie de granulucidad. Que luego se plasmaba. En las fotos. Hoy en día. Tú puedes editar tus fotos. Por Lightroom. Y que. Y sumarle. Automáticamente. Un grano. En este caso. Vamos a hacerlo con. Filtro. Noise. O ruido. Y vamos. A. Añadir ruido. Vamos a. Añadir. Un ruido. Monocromático. Y le vamos a ver. OK. Si. Nos fijamos. Queda como. Esta textura. De arena. Que no queremos. Tan marcada. Y aplicando. Lo que aprendimos. Antes. Vamos a. Control. Shift. F. Y vamos a bajarle. La opacidad. El efecto. Para que quede algo. Muy sutil. Miren. Yo dejé. De hecho. Lo voy a dejar. Al. 14%. No quiero más. Ruido. Desde lejos. Esto no se ve. Eh. No se ve. Pero le da. Un toque diferente. Es como. Como. Ponerle. Especies. A tu comida. Una cosa así. Son toques. Que le dan. A veces. Cierta riqueza. Que no se ven. A simple vista. Pero. Es como. Que. Algo tiene. Eh. Como les comento. Son. Pequeños. No. No. Exageren. Porque si no. Se. Van a perder. Mucho trabajo. Ahora. Eh. Luego. Como ven. Le sumé. Eh. Le de un poco más de brillo. Y le sumé. Estas. Partículas de fuego. Con la misma técnica que vimos antes. De. De. Sumarle esta textura. Gastada. Al traje. Pero esto lo hice con una textura que es como de un fuego artificial. De. De. De estos que tiran como. Como. Chispas. Entonces. Usé estas cosas. Con. Con la. Herramienta de. De. Rango de color. O color range. Para. Sumar. Y bueno. Las que me. Me incomodaban mucho. Le borraba partes. Porque eran muy. Grandes. Y. Finalmente. Así queda. Nueva composición. Ahora. Eh. La parte más entretenida. De esto. Es. Esta. Sin duda alguna. El bocetear. Es darle forma. Y luego. Ya es un trabajo mecánico. De. Ir. Haciendo detalles. De. Sacar las formas. De darle más contraste. Darle más volumen. Y finalmente darle estos pequeños. Matices. Y especias. Un toque de sal. De pimienta. De orégano. Y comino. Y queda. Así. En fin. Eh. Chicos. Les haya gustado el video. Traté de compactarlo. En media hora. Eh. Lo que. Lo cual es muy difícil. Eh. Espero que les sirva mucho. Este es un ejemplo. De lo que vamos a ver en el Patreon. O Patreon. Eh. Así que. Los espero. Estaré produciendo más material. Para todos ustedes. Y explicándole cosas. Distintas. Cada vez. En cada ilustración. Siempre vamos a ver cosas que. Se repitan. Como por ejemplo. La. La composición. La dirección. La lectura. Eh. Las paletas de colores. Etcétera. Pero siempre va a haber algo nuevo. En cada uno de los videos. Así que eso chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo lo pasé muy bien. Haciendo esta ilustración. Eh. Fue un arduo trabajo. Creo que hasta. Hasta ahora. Hasta este momento. Es la mejor ilustración que he hecho. Y me ha servido. Para mejorar mi. Mi ojo. A veces. Es necesario. Dejar de hacer las cosas. Tan a la rápida. Y tomarse un tiempo. Para mejorar. Algo. Y tu ojo. Se va entrenando. Tu mente. Se va entrenando. Tu mano. Se va entrenando. Tu técnica. Va mejorando. Y eso. Se refleja después. En los trabajos. Que tú haces. En menos tiempo. Y. Con mayor calidad. Así que eso chicos. Nos vemos. Soy Peyello. Bienvenidos a mi Patreon. Adiós. 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 Gracias.